Más que hacer distinto, yo creo que esta ofensiva económica que ha anunciado ayer el Presidente de la República es una continuación del trabajo que viene haciendo el gobierno bolivariano en materia económica. El Presidente lo dijo, es la batalla fundamental por la economía en el 2014. Y dentro de esa batalla, por supuesto, el sector alimentario y agrícola y agroindustrial son fundamentales. De hecho, son dos de los motores fundamentales, de los 11 motores que ha anunciado el Presidente, tienen que ver, uno, con la agricultura o el sistema agropecuario, digamos, producción de alimentos de origen animal y vegetal, producción primaria y el procesamiento agroindustrial. Aquí hay que un poco hacer algo de historia. El sistema agroalimentario venezolano ha venido creciendo porque ha venido creciendo la demanda. Todo país, eso lo hemos discutido varias veces, todo país desearía tener, como en Venezuela, o sea, digo, el sector productivo, un incentivo al consumo, como ha venido, y sobre todo el consumo de alimentos, como el que ha tenido Venezuela en los últimos años. Donde, bueno, anteriormente, épocas que denominábamos, épocas de almacenes llenos y estómagos vacíos. No era que había más producción, era que el consumo era muy, muy bajo. Bueno, el gobierno de Bolivia, por la lucha contra la pobreza, ha venido incentivando paulatinamente el consumo. Los indicadores de pobreza están ahí, el éxito del modelo social es indiscutible. ¿Qué hemos pedido nosotros al sector productor? Que reconocemos que hay una gran parte del sector privado, productor tanto de producción primaria como producción agroindustrial, bueno, que nos acompañe en este esfuerzo que nosotros estamos haciendo por llevar la alimentación al pueblo. En inversiones, en trabajo constante. Nosotros hemos sentado, o comenzábamos antes de empezar la entrevista, con el sector primario, bueno, nos hemos sentado casi durante los 14 años discutiendo acceso a tecnología, insumos, financiamiento, etc. Y podemos mostrar, en la mayoría de los indicadores productivos, crecimiento en casi todos los rubros de protección. Ahora, Ministro, quiero retomar de esta primera respuesta suya lo siguiente. Hay varias cosas importantes. Usted habla de la inmensa demanda frente a la capacidad de producción. Hay que reconocer que dentro de la demanda hay un factor de desconfianza. De hecho, el gobierno ha tenido, bájale dos a las compras nerviosas, distintas campañas procurando decirle a la gente, no compres más de lo que necesita para que alcance. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Y por la otra parte, además de este argumento, se maneja el de la guerra económica. Pero, insisto, usted dice, no se va a hacer nada distinto. Se va a dar continuidad a lo que ya se inició como una guerra, como una ofensiva económica. Bueno, pero ¿qué ha pasado con productos como la leche, el café, el aceite, con dificultades para ser encontrados? El azúcar, la harina. Rubros que incluso han tenido que ser ajustados en sus precios. Sí, precisamente lo que tratamos, bueno, hay un sector productor. Nos hemos sentado con el sector productor de ver sus problemas. Aquí lo que está claro es una crisis del modelo capitalista, que es incapaz de satisfacer un ritmo de demanda que impone el modelo social. Entonces, ante esa crisis, ¿qué es lo novedoso de esta ofensiva? Bueno, el día de hoy nos vamos a sentar, el presidente convocó en la conferencia económica, con todos los sectores productivos. Y nos hemos venido sentando con ellos y podemos mostrar muchos avances durante este primer trimestre. Y le hemos dicho, bueno, ¿qué hace falta? ¿Cuáles son los nudos críticos? Hemos reconocido, por ejemplo, el aparato industrial privado, bueno, ha sufrido cierta, digamos, o está atravesando ciertos nudos críticos. ¿Cuáles son? Acceso a materia prima y acceso a bienes de capital, sobre todo de origen importado. Bueno, nosotros nos hemos sentado con cada uno de estos sectores, con grandes, medianas y pequeñas empresas. Bueno, ¿qué necesitan del gobierno bolivariano en términos productivos para hacerlo más eficiente? Lo que nos trata es de hacer a esta agroindustria, a estos sectores primarios, cada vez más eficientes y que cada vez puedan satisfacer la demanda. Yo te traje, simplemente para dar un ejemplo, esto está sucediendo con muchos rubros, pero lo veíamos ayer, estábamos iniciando la cosecha de arroz. Esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el arroz en Venezuela, cuando hablamos de consumo y producción. Nosotros graficamos acá lo que es la producción y el consumo per cápita, o sea, cuántos kilogramos por habitante se produce y cuántos kilogramos de arroz por habitante se consume. Los últimos 15 años de la Cuarta República, así denominada, y los primeros 15 años de la Revolución Bolivariana. Nosotros vemos aquí claramente, por ejemplo, en el área roja, cómo la producción que nosotros la recibimos en 15 kilogramos per cápita, la hemos llevado a 22 kilogramos per cápita. Sin embargo, el consumo pasó de 16 a 25. Entonces, esta zona azul la hemos tenido que cubrir con importaciones. Bueno, el reto que tenemos en esta ofensiva económica es cómo nosotros compensamos esa demanda cada vez mayor con producción nacional. Bueno, ¿qué hace falta? Bueno, los productores nos han dicho, nos hace falta más tractores, más maquinaria, nos hace falta un sistema más eficiente de distribución de insumos, nos hace falta mayor acceso al crédito, nos hace falta adecuación de tierra, riego, etc. Bueno, todos esos aspectos los hemos ido enumerando y hemos ido creando un programa de atención a esos productores rubro por rubro. Pero aquí hay un punto bien importante del modelo, porque es la confrontación de dos modelos, lo dice el presidente. Un modelo excluyente, un modelo capitalista salvaje y un modelo de inclusión social. Fíjate... No puede haber acuerdo en esa confrontación de modelos, porque así como usted está diciendo, tal como lo plantea el Ejecutivo en esencia, el capitalismo no es lo que funciona. De hecho, culpan al capitalismo de lo que está pasando ahorita. También del otro lado dicen, este no es el modelo. No es el problema, no es... Incluso los más adversos al gobierno dicen, ni siquiera el problema es maduro, es el modelo. Puede haber consenso en medio de esta dicotomía. Mire, nosotros decimos, ¿quién hace esta producción? Esto que está en rojo, lo hace el sector privado. Lo hacen los pequeños, medianos y grandes productores y la agroindustria. Es lo que permite tener esta producción. Ahí hay un espacio de trabajo para ese sector. ¿Qué es lo que dice? Y que además, ¿cómo lo ayuda el modelo de inclusión social? Este incremento de la demanda. O sea, anteriormente, ¿dónde colocaban sus cosechas otros productores? Se les perdían. Fíjate, por ejemplo, aquí para poner el caso específico del año 1993. El año 1993 coincide el pico más alto de producción de los agricultores, un esfuerzo tremendo que hicieron, que nunca se asemeja a los mejores años nuestros, pero coincide con el pico más bajo de consumo. ¿Qué pasaba con esta producción? Bueno, se exportaba, creaba excedentes. Bueno, al final se convertía en un problema, porque es la época de almacenes llenos, o adestantes llenos, y estómagos vacíos. O sea, la gente no comía. Ahora, el modelo social estimula el consumo, la satisfacción de las necesidades. ¿Y quién va a satisfacer esas necesidades? El sector agroindustrial. Entonces, ahí es una oportunidad. Por eso que nosotros decimos, nuestro modelo es tremendamente exitoso. Crea oportunidades para el sector privado también, pero de manera de justicia. ¿Qué nosotros nos oponemos al modelo capitalista? Bueno, que estos altibajos de producción y de acceso a la materia prima, a los insumos, a la producción, a los alimentos por parte de los venezolanos, se terminaba transformando en una generación de ganancias, no producto del esfuerzo del trabajo, sino producto de la especulación. Ahora, ministro, para la gente que nos ve, poniéndose la mano en el corazón, en esta confrontación de modelos, las empresas que han sido estatizadas, expropiadas, tienen mejores resultados que cuando estaban en manos privadas, por ejemplo. Incluyendo, por ejemplo, la transición de agroisleña, agropatria. ¿Qué se le debe decir a la gente que nos está viendo a esta hora? Absolutamente. Nosotros, la mayor parte, por no decir la totalidad de las empresas que han sido nacionalizadas en los procesos económicos que hemos vivido en los últimos 15 años, bueno, han sido producto o que no estaban cumpliendo su función social, productiva o paralizadas, pues, digámoslo así, con, por ejemplo, muchos centrales azucareros paralizados, o se tuvo que tomar por decisión de proteger a los trabajadores y a los usuarios de esos servicios. En la mayoría de los casos, los procesos han sido exitosos. Nosotros hemos resguardado, por ejemplo, en casi todos los casos, te pongo el ejemplo de los centrales azucareros que recientemente ha habido una intención de atacarlos. Bueno, la mayor parte de los centrales azucareros, los dueños habían incluso, después de un proceso de desinversión, abandonado esos centrales, a los trabajadores a la deriva. El gobierno nacional asumió un pasivo muy importante porque eran 20 o 30 años de desinversión, y nosotros lo hemos asumido y estamos recuperando. En otros casos, bueno, era la explotación de los usuarios y usuarias, como en el caso de la distribución de insumos, en la cual hemos venido avanzando, hemos democratizado. Hay muchos retos. Eso genera mayor demanda, genera mayores expectativas. En algunos casos hemos cometido errores y tenemos que ir mejorando. Pero en la mayor parte hemos democratizado el acceso a todos, a los bienes, servicios, a la alimentación. Esto no se logra, estos aumentos de producción y aumentos de disponibilidad de alimentos no se logran con errores, sino con aciertos económicos y aciertos del modelo. Ahora, puntualmente, tú lo preguntabas al principio, bueno, estamos enfrentando en este momento una serie de dificultades en el acceso en algunos rubros básicos o de la canasta básica. O sea, nosotros nos vamos a, digamos, a desmentir. Es una situación que vive realmente el ama de casa cuando va al supermercado, se enfrenta a las colas, se enfrenta a que hay o no hay un producto terminado en un momento. Eso genera irritación. Bueno, es producto de la perturbación, precisamente. Se va a romper ese círculo vicioso, que la persona, en vez de llevarse la cajita de leche de larga duración, por ejemplo, en vez de llevarse la que necesita, probablemente se lleve varias porque no sabe si la va a encontrar mañana o si la encuentra, es más costosa. ¿Hay manera de hablarle al país y generar más confianza en ese sentido, en razón de plazos, de los resultados que se procuran en esta nueva fase? Bueno, eso es lo interesante de esta nueva fase de la ofensiva económica. Nosotros, tradicionalmente, por ser un país rentista, un modelo rentista petrolero, que también parte de la ofensiva busca quebrar esa, digamos, esa conducta rentista petrolera que tantos años nos ha hecho, bueno, esa no presencia del producto la hemos cubierto generalmente con importaciones. Bueno, lo vemos acá, ¿no? Es decir, cuando existe una demanda mayor a la capacidad productiva, tenemos capacidad, tenemos dólares, importamos y solventamos la situación. Así se resolvió durante toda la historia las demandas adicionales de productos. Bueno, el reto que tenemos en este momento es romper con ese círculo vicioso y hacerlo con producción nacional. ¿Cómo? Bueno, vamos a escuchar al sector productivo nacional. Nosotros recientemente estuvimos en la conferencia de paz, por ejemplo, del estado Carabobo. Ahí se ubica el 70% de la capacidad agroindustrial venezolana. Una capacidad industrial que no la colocó el gobierno bolivariano y que está colocada precisamente en el estado Carabobo porque era el modelo importador. Es decir, cerca de Puerto Cabello, en ninguna parte del mundo, la agroindustria está cerca de los puertos, está cerca de los centros productivos. O sea, que uno tuviera que pensar que la agroindustria venezolana estaría en los llanos, en los Andes venezolanos, en el oriente, que es donde están los sitios de producción. En Venezuela se colocó en los años 40, 50, 60, esa capacidad agroindustrial cerca de los puertos porque era el modelo que nos impusieron. Bueno, ahora tenemos que nosotros revertir esa situación y es lo que vamos a hacer en esta conferencia económica.